José Diana Martín. Más conocido por toda la profesión como Pepe Diana. Su primer destino publicitario lo tiene en la compañía de seguros La Adriática, al comienzo de los 50. Inicio que tiene su posterior desarrollo en distintas agencias como Anzema y Alas, en las que muestra su buen hacer en el mundo de la gestión y de la venta de ideas. Su saber profesional lo compartió dando clase a varias promociones de alumnos del Centro Español de Nuevas Profesiones. Y de la Escuela Oficial de Publicidad. Desde los años 70 hasta su jubilación, ejerce un papel trascendental en la Asociación General de Empresas de Publicidad. Y posteriormente, en la Federación, llegando a presidir ambas instituciones. Ha sido distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y Ampe de Oro a su trayectoria profesional. Hombre Orquesta de la Publicidad, tocó todos los instrumentos con gran armonía. Ha sido 2013. Gracias por ver el video.